Emprendedores del departamento de Estelí tienen un nuevo espacio donde ofertarán sus productos. En el kilómetro 135, carretera panamericana Estelí, en Palme de San Nicolás, se construyeron cinco módulos. Este fue un proyecto que se ejecutó desde el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar. Se establecieron estos cinco módulos que son espacios pequeños, de casi 6 metros cuadrados, donde las familias protagonistas de todas estas zonas van a poder ofertar sus productos. Los módulos cuentan con todas las condiciones necesarias para garantizar que los emprendedores puedan operar de manera efectiva y segura. En mi caso yo lo que elaboro es todo en artesanía manual, en el área de tejido y también bisutería. Las realidades, los reciclados que yo hago y segundo, los bonitos bordados de masaya, diferentes variedades, cotonas de hombre, de mujer, vestidos para niñas. Mi emprendimiento es vino deli, como podemos ver, son vinos 100% naturales, 100% artesanal. Para esta ocasión del 14 de febrero estoy ofreciendo lo que son los vinos de Jamaica. Esto les permitirá exhibir y comercializar sus productos de manera más efectiva, alcanzando a un público más amplio, ya que el lugar es estratégico. Como emprendedores para nosotros es de mucho beneficio y de mucha importancia, verdad, para venir a ofertar, a venir a vender nuestros productos variados. Con el fin de brindarle oportunidades a más emprendedores, estos se estarán rotando, es decir, una semana cada uno. Desde el departamento de Estel y con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. Estos meses Estos meses Estos meses Estos meses